Música 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 Bueno, el mecanismo de acción de la cocaína es que lo que va a hacer es que hay un neurotransmisor en nuestro cerebro que se llama la dopamina. Y entonces la dopamina lo que hace es que una neurona la libera, actúa y luego la misma neurona que la libera la vuelve otra vez a recaptar. ¿A qué dónde actúa la cocaína? La cocaína lo que hace es evitar la recaptación de este neurotransmisor, de la dopamina, por parte de la neurona que la ha liberado. De tal manera que si se queda más dopamina ahí donde tiene que actuar, va a incrementar el tono dopaminergítico. Y este es el principal, no el único, pero el principal mecanismo de acción de la cocaína, incrementar la actividad de este neurotransmisor que es la dopamina. Claro, la dopamina está implicada en toda una serie de respuestas que van a ser las que va a alterar la cocaína. La primera de ellas, que es la principal razón de consumo, es que la cocaína está implicada en el control de los circuitos de refuerzo, los circuitos que no producen placer. Cuando se activan los circuitos que no producen placer, se libera precisamente dopamina. Entonces la cocaína lo que hace es incrementar esta actividad dopaminergica en los circuitos de refuerzo, y produce placer que es lo que va buscando el consumidor. Pero no solo hace placer, sino resulta que cuando se aumenta la actividad de dopamina, hay toda una serie de funciones que se van a alterar. Una que nos preocupa mucho es la relación que tiene la dopamina con todo lo que llamamos las manifestaciones psicóticas. La psicosis es cuando una persona se aleja de la realidad. Si aumentamos la actividad dopaminergica, vamos a promover la aparición de psicosis. Esto es una de las manifestaciones psiquiátricas más claras que tienen a veces los cocainómanos. Los cocainómanos a veces se alejan de la realidad. Y una manifestación psicótica que puede aparecer en los cocainómanos es lo que llamamos los delirios paranoides. La persona tiene el convencimiento de que alguien o algo lo está persiguiendo. Y esto ocurre con relativa frecuencia en el cocainómano. Y este es exactamente por el mismo mecanismo, porque aumenta la actividad dopaminergica. Otro problema importante cuando aumenta la actividad dopaminergica es que al activar los circuitos del placer vamos a poder desarrollar otra importante enfermedad mental que es la adicción. La cocaína es tremendamente adictiva. ¿Y es adictiva? Porque aumenta la actividad dopaminergica, inhibe esta recaptación y modifica la actividad de todos los circuitos de recompensa pudiendo producir el desarrollo de esta grave enfermedad que es la adicción. Y esto va a ser particularmente relevante en aquellos sujetos que estén predispuestos a desarrollar la adicción. Cualquier persona que tenga una enfermedad psiquiátrica, cualquier persona que tenga una personalidad determinada para poder generar esta adicción. Por lo tanto, este es un segundo riesgo muy importante. Y otro efecto muy importante que hay que tener en cuenta cuando aumenta esta actividad dopaminergica, la adicción que va a producir el placer, es que al aumentar la actividad dopaminergica se va a aumentar tanto nuestra frecuencia cardíaca como nuestra presión arterial. Al aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, a veces hay una dilatación de vasos sanguíneos en nuestro cerebro que puede pasar sin síntomas durante toda la vida, pero que si la persona consume cocaína, aumenta la presión arterial, puede romperse un vaso sanguíneo en el cerebro. Y esto puede dar lugar a un accidente cerebrovascular, que son particularmente frecuentes en consumidores de cocaína. Y pacientes cerebrovascular, en una población general, pueden ocurrir, sobre todo en sujetos de determinada edad, y el sujeto mayor sea el sujeto más probabilidades tiene de tener este proceso, pero es que en los sujetos cocaín humanos, estos accidentes cerebrovasculares pueden ocurrir en sujetos jóvenes, sobre todo en sujetos jóvenes, que no, que bajo ningún concepto hubieran tenido este accidente cerebrovascular. Y las consecuencias de este accidente cerebrovascular pueden ser más graves, desde la muerte, hasta la parálisis, hasta los trastornos motores de diferente índole, trastornos sensitivos, trastornos cardíacos. No podemos encontrar una diferencia clínica evidente entre un cuadro que aparezca por consumo de cocaína, o por consumo de drogófos, o por consumo de cannabis. Lo que tenemos es que, una vez que se desarrolla el cuadro psicótico, va a ser bastante común con diferentes cosas. Ahora, la cocaína va a actuar directamente en el neurotransmisor que genera la psicosis. Digamos, el cannabis actúa de una manera un poco indirecta. El cannabis va a inhibir una neurona que inhibe otra y que va a liberar la cocaína. La cocaína actúa directamente sobre la cocaína. Entonces, digamos, actúa de una manera mucho más directa sobre el mecanismo que está directamente ligado a la producción de estas manifestaciones psicóticas. Pero, una vez que aparecen estas manifestaciones psicóticas, no hay una diferencia clínica muy clara cual ha sido la droga que la usan. La cocaína va cuando aumentamos. Ya sabéis, la cocaína lo que hace es que aumenta la actividad dopaminérgica. Cuando se aumenta la actividad dopaminérgica, se contraen los vasos sanguíneos. Se contraen todos los vasos sanguíneos, disminuyen su diámetro. Al disminuir el diámetro, aumenta la presión arterial. Esto puede generarse los problemas que dijimos anteriormente, claro. Un cerebro, una persona que ha consumido cocaína, está acostumbrada a esta vasoconstrición, a esta disminución del diámetro. Deja de consumir y aparece el efecto rebote. Aparece el efecto rebote que en determinadas estructuras del cerebro se produce una vasodilatación. Una vasodilatación que nos podría recordar un poco a lo que puede ocurrir en fenómenos como, por ejemplo, la migraña. En la migraña lo que ocurre es que hay una alteración, bueno, ojalá conocida por los mecanismos de la migraña. Podríamos solucionar muchas cosas que todavía no podemos solucionar, pero lo poco que conocemos es que se produce una dilatación de unos vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de las meninges, la cubierta del cerebro. Entonces, muy posiblemente en el caso del sujeto que deja de consumir cocaína, se produce la reacción opuesta, se dilata el vaso sanguíneo. La dilatación de un vaso sanguíneo de la meninges es un fenómeno que nos puede asemejar, en cierta medida, a una dilatación de vasos sanguíneos durante un proceso como la migraña. El consumo de cocaína, en efecto, se ha asociado a ictus, a ictus sobre todo en los casos en los que hay un aneurisma. No es que el consumo de cocaína vaya a producir aneurisma, no. Si tenemos, imaginemos, una persona que tiene un aneurisma. Un aneurisma, lo que vemos, funcional, que no produce alteraciones mayores. Esta persona nace y muere con el aneurisma y se muere de otra cosa que no tiene. Ahora, el aneurisma es esta dilatación del vaso sanguíneo. De repente, este sujeto empieza a consumir cocaína, le sube la presión arterial, el aneurisma no soporta esa presión arterial y se genera un hito. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esto? Obviamente, cuanto más veces se consuma, más frecuente. Pero esto va a depender de la cifra de presión arterial. Y va a depender más de la cantidad de cocaína que consume una vez que de otra. Doctor, si una persona consume una cantidad, porque el aumento de presión arterial es lo que llamamos dosis dependientes. Cuanto mayor es la cantidad de cocaína que consume, mayor es la subida de presión arterial. Entonces, basta un consumo, bastan un número escaso de consumo para que se pueda producir un hito debido al aumento de presión arterial. Pero, obviamente, cuanto mayor sea la frecuencia de consumo, mayor serán las posibilidades de desarrollar el hito. Bueno, produce el efecto de euforia porque aumenta la actividad dopaminérgica, que es justamente el neurotransmisor que está implicado en estos circuitos de refuerzo. No podemos, hoy en día, no podemos identificar rasgos de personalidad que claramente nos definan con cuál va a ser la droga que se va a consumir. Pero lo que sí que tenemos son rasgos de personalidad que sabemos que son particularmente predispuestos a padecer una adicción. Estos rasgos de personalidad, yo destacaría en uno de ellos. El primero de ellos es la tendencia a búsqueda de sensaciones. Aquellos sujetos que tienen una tendencia a búsqueda de sensaciones tienen una mayor tendencia a iniciar el consumo de drogas. Y un segundo rasgo de personalidad importante es la impulsividad. Aquellas personas que son muy impulsivas van a tener una mayor tendencia a padecer una adicción. Búsqueda de sensaciones, tendencia a consumo de drogas. Impulsividad, tendencia a desarrollar una adicción tras la búsqueda. Y obviamente siempre hay que destacar aquellos sujetos que tengan una patología psiquiátrica. Sujetos que tengan ansiedad, depresión, que tengan estrofrenia. Sujetos que de jóvenes hayan tenido un trastorno de hiperactividad y de deficiencia de atención. Sujetos particularmente de los casos. ¿Qué son los determinantes genéticos que favorecen el consumo y el desarrollo de una adicción a la cocaína? Sabemos, por ejemplo, que hay algunos genes, como es el gen, justamente una variante del preceptor dopaminérgico que está relacionado con una mayor tendencia a la adicción a la cocaína. Conocemos también algunos determinantes genéticos ligados, curiosamente, con el sistema endocarnabinoide, que también predisponen al consumo de cocaína. Y lo que sí que sabemos es que no existe un único gen que nos vaya a determinar la adicción a la cocaína. Ojalá fuera así, sería muchísimo más fácil de identificar. Sabemos que existen múltiples genes, múltiples genes que van a representar un valor, van a representar un añadido para poder desarrollar una adicción. No es como alguna enfermedad hemogénica. Si tenemos tal mutación nos va a generar tal enfermedad. Aquí no. Aquí sabemos que este polimorfismo del receptor dopaminérgico, este polimorfismo del receptor cannabinoide, nos van a favorecer el desarrollo de la adicción a la cocaína. Pero, obviamente, las bases genéticas de la adicción a la cocaína son muy complejas. Existe una gran cantidad de genes implicados en la vulnerabilidad de esta adicción. Bueno, la edad de inicio es un factor fundamental para el pronóstico del curso. Y lo primero es que una persona joven no va a tener ni desarrollada su personalidad, ni desarrollado su estilo. Por lo tanto, va a ser muchísimo más fácil que genere una adicción una persona joven que una persona de mayor edad. El hecho de que no tenga una personalidad desarrollada hace que tenga muchísimas mayores dificultades para controlar el consumo. Y el hecho de que su cerebro aún no haya madurado hace que cuando aumentamos tanto la actividad dopaminérgica, este incremento de la actividad dopaminérgica puede incluso afectar el desarrollo y la maduración del cerebro. Son campos que poco a poco se van conociendo y, en efecto, sabemos que un consumo precoz genera una mayor adicción. Hay muchísimas posibilidades de generar una adicción y puede originar problemas en la maduración cerebro. Yo en mi conocimiento no tenemos una información muy precisa acerca de cuáles son las diferencias de género en cuanto a la afectación somática del cerebro. Lo que sí que tenemos son los datos epidemiológicos que nos dicen que el consumo de cocaína es más abundante en la población masculina que en la población femenina. Pero la incidencia de complicaciones, de las consecuencias en cuanto al trastorno de maduración del cerebro que pueda generar la cocaína, hoy en día en mi conocimiento no tenemos datos que claramente reflejen una incidencia.